Luis, ha desafiado tú a todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? No, 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 desafío. Vamos a ver una cosa clara. Que, eh, eso había que, yo tenía, yo tenía tiempo que quería desahogarme, ¿me entiendes? ¿Qué es eso? Mediendo abajo. Diez años esperando el día de ayer para yo poder hablar, ¿tú entiendes? Eh, lo único malo, y tengo el día entero, disculpándome, que las palabras docenas no iban. Pero el reto... No, pero ya está bien, eso es caballazo, se echeche por redes. No, sí, pero tú sabes que hay muchos carayitos que me siguen, mucha gente que respetan. Quizás no que han visto a Luis Polonia en esa forma. Me cedí, me cedí. Pero yo hablo Luis Polonia, el tipo polotero que, el tipo, ¿qué pasa? El tipo pueblo, ¿qué pasa? Pero, pero, para los liceíta es lo mismo, lo mismo baja, lo que yo dije, eso es así. ¿Para los liceíta? ¿Me entiendes? Claro, para los liceíta hace mis sonidos, baja, eso me cuento. ¿Tú me entiendes? Yo una vez fui a una serie al Caribe con el liceí, me metí seis cortisonas en la pierna, una diaria para jugar con él yo en Puerto Rico. Y di palo con cojones y traímos las series. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no se puede ver la reversa? Sí, sí, sí. Ya, cuando pasa la final, ya no se trata de Águila, liceí, escogido, gigante. Se trata de República Dominicana. ¿Cuáles fueron los poloteros que no quisieron ir? Ninguno. ¿Los no fueron los poloteros que no quisieron ir? Al que seleccionaron no iba a ir. Hablé en el noveno inning y dije, no van. Chilote, vete con tu equipo. Que tú sabes bien que ahorita te van a decir que no. Yo ni había ido, yo ni me había preocupado en haber ido a la cueva de Licea a pedirle pelotero. Porque ese no venía seguro. Ahora que había ganado Licea, a ver si tú o esos muchachos de las islas no tuvieran ahí, con República Dominicana puente. ¿Qué entiendes? ¿Eso es lo que hay? La liga debe de ser determinante con eso. La liga. Tiene que tener su responsabilidad con eso y la Federación de Peloteros también. Los peloteros son del equipo que en el momento que están en el dogado del equipo. Yo vi a Polonia, Puerto Rico, yo vi a Mendy López con el I6 jugando, yo vi a Juan Carlos Pérez, si no capitán de la salida, con el I6 jugando. Esa es una falta de respeto. Y aquí, ¿cómo le llaman el segundista base? Anderson Hernández. A ver. Gran cosa. Anderson Hernández. Dio cuatrocientos y citos los otros días y estaba ahí como si era... Hace veinte años que yo di cuatrocientos días en esta liga. ¿Cómo es Luis? Hace veinte años que yo di cuatrocientos días en esta liga. ¿Me entiendes? Anderson Hernández, ¿cómo se lo tiene? ¿Estrella, pelotero o peloterito? Un peloterito de esta liga. ¿Y a Luis le sale todo? Porque Luis es el rey en todo. No es cuento. Luis es el rey en todo. ¿No entiendes? Donde quiera que fui batir. Anderson Hernández nada más jugaba en la liga de dominicanos. ¿Jugando liga menor en Japón? ¿Jugando? Liga menor en Japón, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Eso es cómo jugar con los granjeros en Moca? ¿Cómo es? ¿Cómo jugar con los granjeros en Moca? ¿Eh? Luis, ¿cuándo tú bateaste en Grandes Ligas? Dos noventa y cuatro en trece años. ¿Dos noventa y cuatro? Trece años. Cinco series mundiales, tres campeonas y dos equipos. Y dos subcampeones. ¿Puede hablar? Sigo. Sigue. Doce veces campeón nacional en la República Dominicana. Siete series en el Caribe. Dos campeonatos en México. Tres campeonatos en Grandes Ligas. Y un campeonato en Liga Menores. Sigo. ¿No sigo más con esto? ¿Lo va a bimba? Veinticuatro veces yo he sido campeón. Veinticuatro veces. Veinticuatro veces. Fue mucho. ¿Decí mucho? Muchísimo. Muchísimo. Fue muchísimo. ¿No entiendes? Y me da, me da porque es que mañana comienza la serie del Caribe, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de República Dominicana, no estamos hablando de la Saga y la Sibaneña. Puerto Rico, México, Venezuela. Ya es el Caribe. Señores, Dominicana, no es Águila ni Alice. Y es el único punto que me incomodó. Y que me hizo pasar, que me hizo faltarle respeto a mi fanaticada dominicana. ¿Me entiendes? No, tú le faltaste respeto. Tú le pusiste color a la conversación. Porque te sacan de quicio. Y es una falta de respeto. ¿Verdad no decirte? Y que el país lo sé. Y Puerto Rico, que no se ve como una piel de Estados Unidos. Pero, Luis Polonia no habló como Aguilucho. Luis habló como Dominicano. Claro. Exactamente. Como Dominicano. Como Dominicano. Y eso tiene que resolverse en este país. Ahora me decís, ¿de qué no vayan ellos o qué? ¿Qué es gran cosa? Que no vayan ellos a maploteros. Y que si van a ir con su mala, sea mejor que no vayan. ¿Tú sabes qué pasa cuando ellos van? Hoy te dicen, ganan por los de Licee. O azar, para que no ganemos. A tuerte. A Sara, me duele también. Porque está entregada con Polonia. Ganan por los de Licee. Estregada con Polonia no, que duele. Y yo era liceíta, oiganme. Yo era liceíta hasta los 19 años. ¿Dime? Claro. No había un pelotero que yo no odiaba más que Miguel Diloné. A Diloné yo lo odiaba. ¿Por qué? Porque Diloné era el cuco de Licee. Y ve después quién era el cuco de Licee. ¿Quién? La liceíta. Luis, ¿cuántos apartamentos tú tienes en la Liga Dominicana? Yo construí mucho bateando para el EFI. Tú eres líder en hits. En doble. ¿Verdad? ¿En triple? En triple. En base robada. Carrera anotada. Carrera anotada. Hasta ahora tengo esos cuatro en la serie regular. Las semifinales en el Rarroi son todos míos. ¿Cómo así? Todos míos. Lo mismo que tú mencionaste. En Gisee. En anotada. Base robada. En mojada. Carrera anotada. En finales. Bye bye. ¿Qué fue? Todos míos también. ¿Qué tú tienes obligados? ¿Y el serie del Caribe? También son míos. No, no, no. ¿El serie del Caribe? Chequeen los numeritos. ¿Qué tú hiciste la serie del Caribe? ¿Qué yo no hice? ¿Qué yo no hice? Me faltó pichar para llevarme al líder de ese tipo. Y yo estoy claro. El liceísta que quiera mandar el fuerte, pues, que lo manden, que lo manden, porque lo de los liceísta a mí me importa. Yo me he disculpado del dominicano que yo le fallé con mis palabras o cena. Y me sigo disculpando un día entero. Pero en cuanto a pelotas, los liceísta, manden lo que usted quiera mandar. ¿Tú escuchaste narrar? Se va. A Franklin Mirabal, que te mandó fuego una vez. Ese es mi hermano. Franklin Mirabal, mi hermano. La gente debe entender que Franklin Mirabal es un negociante. Señores, vea, le puso un picante como nadie nunca se lo había puesto a la pelota de Invernad. Sí, pero ¿qué pasó? Bueno, bueno que me lo mencionaste, porque públicamente lo quiero felicitar. Y quiero decirle a él, que hiciste un trabajo excelente. Le dije el calor que la pelota de Invernad necesitaba. Pero como quiera, ganarla sale. ¡Qué bonita! Se ve esa pizarra, me pica la mano y la mano. Luis, ¿qué es lo que le decía Franklin de ti antes? Que tú estabas viejo. Me retiró. ¿Te retiró? Me retiró a temprana edad. Yo tenía como 40 años, me retiró a temprana edad. ¿Y ese año qué te hiciste? Ese año, duré 10 años dando palos. Ese tipo me dio una adrenalina para yo seguir, que tú no te imaginas. ¿Y qué ranking cogió él cuando saltó con eso? Aquí no podía venir, que lo iban a matar. ¿No me entiendes? Y cuando Franklin me necesita, me llama, y ahí estoy yo. Porque ese es mi hermano, y lo quiero muchísimo. Y lo felicité personalmente, y ahora lo estoy haciendo públicamente. Porque en verdad que el tipo sabe cómo rankearse. Y te rankeaste, te rankeaste porque te rankeaste. Pero la pizarra sigue viéndose bonita y está amarillita. ¿Ese es el único problema? Luis, te deseo cosas buenas. Que te recupere pronto de tus rodillas, tu salud. De ahí para arriba está todo bien. Nítido, ahí nunca he visto problemas. Luis, Luis es un ser humano que tanto mi familia como yo lo adoramos, lo queremos, lo respetamos. Y sobre todo nos sentimos orgullosos de tener dominicanos como Nicolón. Muchas gracias mi hermano. Siempre es un placer para mí estar aquí contigo. Y en qué buen tiempo. Primeramente, porque ganaron Las Águilas. Diez años sufriendo. Y segundo, porque yo necesitaba llevar esta voz al público. Y a la gente que yo le falté con mis comentarios ayer. Tranquilo. Miren, disculpas. Adelante, la vida continúa. Vamos a tratar de que ese error no vuelva a pasar. Y arriba Las Águilas. Y arriba República Dominicana. Gracias Luis Palonia, compartido con nosotros. Luis Palonia. Gracias. La ley está aquí. La ley está aquí.